tenemos una circunferencia, una tangente y una secante desde un punto común P los valores PA igual 9 señalamos entonces, todo ese trazo mide 9 PB es igual a 4 y nos piden determinar la medida de PT o sea, del segmento de tangente a la circunferencia entonces, ya hemos señalado que para resolver este tipo de ejercicio hay que recordar que la tangente al cuadrado que la tangente al cuadrado es igual al trazo total de la secante el trazo total de la secante multiplicado por el trazo exterior a la secante bien, entonces efectuamos el reemplazo correspondiente la tangente al cuadrado, tangente de nuestro valor desconocido, x al cuadrado es igual al trazo total el trazo total lo dan 9 multiplicado por el trazo exterior a la circunferencia y el exterior le corresponde a medida 4 o sea, x al cuadrado es 9 por 4 que da 36 y extraemos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 36 es 6 y nos pedían la medida del trazo PT que justamente es x o sea, PT es igual a 6 unidades gracias